¡Suscríbete al canal! A por todas, amigos, por favor decirme éxitos totales, porque esto recién comienza, amigos Nos metemos al checkpoint y arrancamos la rana, amigos Obviamente ya saben cómo se va a hacer la primera misión, no hace falta que la repita tantas veces, creo yo ¡Uh, me voy a poner 30 FPS, boludo! Pero bueno, dejamos la moto para acá y lo primero que es un Spawn es un macerati del año 20 ¡Esto va a ser mi día de suerte! Vean ahí, Spawn es el taxi, amigos Y obviamente vamos a intentar atropellar a algún que otro policía La cauda de lo que yo les hablaba recién de los FPS es que si vos ponés 30 FPS iniciando esta misión Sweet va mucho más rápido Y Sweet es el que te va a guiar en esta misión Es decir, si Sweet va más rápido, terminás la misión más rápido Así que nada, por eso me quejé de los FPS al principio de la misión y tal Porque necesitaba que Sweet vaya rápido, para que Sweet vaya rápido le daba 30 FPS Y empecé la misión a 60 De hecho siento que está yendo muy mal Sweet Pero voy a decir a la Spawn, me da igual Confío en que esto va a ir bien Depende de cuánto tiempo vaya Pasa que si va a poner este auto y Sweet no lo quiere pasar, no se anima, guacho Y yo no tengo una sola estrella, eso también es muy malo Es muy malo, ahora qué tiempo llega 1.23, 24 Si llega a 27, sigo Ok, sigo, 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 sigo No quiero realizar, no quiero realizar primera misión, amigos, sigo No pasa nada, se sigue Amigo, amigo, es insistir, insistir y nunca insistir Ustedes saben cómo funciona esto Creamos replay con el taxi Y por favor te pido que me spawne un policía en la esquina Porque si me spawne un policía en la esquina Puedo hacer el spawn de moto Conciendo la segunda estrella Por favor, bien, policía en la esquina Nada, necesito me decir un montón Atropellamos a este policía No me dios un de estrella Espera, atropellamos a un NPC más Ahí va, ahora sí Me haría por una moto de policía atrás mío Y por favor que me agarre este arma Moto de policía, moto de policía, moto de policía Genial, amigo, te estás esperando Lo siento, hermano No es personal, necesito la moto Permiso, permiso, permisote Y ahora necesitamos que Ryder vaya rápido Acabo de chocar a Big Smoke Para que no le haga nada a Ryder Pum, que siga de largo Big Smoke Esto que el otro Con FDK, gracias, boludo Gracias por el aguante, pa Gracias por la inmortalización, boludo Te lo agradezco muchísimo, boludo Respecto máximo, FDK Gracias por la oración Y respeto máximo Respecto, loco Muchas gracias, te inmortalizo, boludo Gracias por bancar desde el minuto cero Amigos, son las dos y media de la noche Sepan que si esto es récord Vamos a terminar así de la mañana el récord O sea, va a ser, vamos Hay gente que se va a levantar A trabajar A estudiar A lo que sea Nosotros vamos a hacer un récord El gente de San Andrés, amigos Eso demuestra el contenido basura que hacemos, eh Eso demuestra un poco Lo desempleado que soy Si alguno tiene un laburito Lo que sea Me habla Me manda un mail Y le mando mi CV Un war en blanco Pero bueno Vendemos la moto por acá Esta moto lo hemos usado al final del juego Y por eso intentábamos conseguir una moto Y nos metemos directamente al chip Bueno, amigos Arrancamos Y a por debajo Acá damos una replay Ay, boludo, era una replay muy larga Trollé, eh No arranqué muy mal, eh Más 4-1 no es malo, eh No es para nada malo, eh No es para nada malo Me quedo con vos, Vanna Hasta las 6 que tengo que ir al cole TKM Bueno, gracias, amigo Igual no tenés que ir a dormir Sin nada En el colegio Vos sabés, amigo No seas, boludo Qué cinemática larga tengo, boludo Me molesta la replay Pero moriste, guacho No, me molesta también cuando tardo mucho De explotar a Uterrider Igual estamos bien, estamos bien Lo más menudo igual es la cinemática Tengo que decirlo Yo tengo que ir al jardín, Vanna ¿Qué empieza más tarde? ¿El jardín? ¿El jardín es lo más tarde que empiezo o no? Estoy bien seguro Pero yo me acuerdo que cuando llego a la primaria Empezaba a las 8 de la mañana Y la secundaria empezaba a las 7 Es como que mientras más grande es 8 Te levanta más temprano Algo así El jardín debe ser más tarde ¿Les cuento una nota del jardín? Yo cuando iba al jardín Lleva las cartas de lluvio Y un día se me cayeron todas las inodoro Bro Y se me arruinaron todas mis cartas de lluvio Respecto a la maestra que tuvo que meter la mano adentro del inodoro Para rescatarlas Un gran abrazo Esa fue la peor nota que me pasó en el jardín, amigo Tenía cartas originales No sé qué me había heredado No sé si Un primo No sé qué mierda Y se me arruinaron todas, boludo Fue lo peor que me pasó, boludo De chiquito ya era, boludo Pará, boludo ¿Por qué? ¿Por qué la mala, boludo? ¿Por qué me tiran la mala, boludo? Pará, bocho ¿Cuál es su carta favorita del lluvio? ¿Saben ustedes de lluvio? ¿Cuál es su carta favorita? Eh, gracias, tumilín Gracias a Brisa Obvio, Brisa Brisa, ¿qué onda, Brisa? Bésalos para Brisa Un saludo a Brisa Eh, que le hizo la carrera a Litkila Le mandamos un gran saludo a Brisa Espero que esté, pero espectacular Y, nada Eh, un gran saludo Gracias por el aguante Y te inmortalizo en el récord Un gran abrazo, en serio Respeto Eh, Stardust Dragon No sé cuál es Stardust Dragon Soy muy topo Mi, mi carta favorita de lluvio Igual es una muy conocida Pero es el El mago oscuro El mago oscuro Ah, no tiene un aura ese chabón Me parece muy fachero Me encantaría Tener el mago oscuro Real Me encantaría Era literalmente La carta más poderosa Que tenía Yuwi No sé si les guste Ver un anime Yo vi el anime En Youtube, boludo Creo que fue el primer anime Así que me visí Creo que de hecho Me empezó a gustar Ante YuwiO Que Dragon Ball Literal, ahí es raro Pero yo vi a YuwiO Veía clips de YuwiO Por Youtube En ese momento En Youtube creo que Se podían ver capítulos de cosas Como que todavía no estaba Muy de moda tirar copyright Y eso Y había unos capítulos y tal Y yo veía eso Después estaba Seto Kaiba Que Seto Kaiba Era el que tenía El dragón blanco Ojos azules Algo así El dragón ¿Cómo era? El dragón blanco Ojos azules Esa es una gran carta También Es muy fachero Esa carta Pero bueno A mí el más fachero Para mí era tipo De hecho Hoy me descargué un fondo De YuwiO Para ponérmelo De fondo De pantalla En el celular Pero dije No, capaz muy virgen Después se los muestro Y otro dato Para darme cuenta De YuwiO De mí Es que yo En el Messenger Me llamaba Yami Dani Porque No sé si saben ustedes Pero Como que vi O sea Esperen ¡Es salto! No, ningún salto No sé qué acabo de decir No sé que me concentré Tanto en eso El salto El salto Guacho No sé qué salto Lo acabo de inventar ¡Es salto al topo! ¡Con la Cristian! Sí, bueno El modo caos También lo tengo pendiente Realmente El modo caos Como siempre digo No, esta semana lo hago Y nunca lo hago Como cuando dije Que jugaba el de Last of Us La verdad Lo que pasa es que Tengo mucho en hacer récord Tengo ganas de sacarme El récord ahí Y decir ¡Uh, récord! Pero bueno Estoy en esa, Cristian Pero gracias Gracias por la nación Y sí El caos Lo tengo pendiente también Lo voy a hacer de momento Pero bueno Para que no sepan el lore Hay mucha gente que piensa Que Shubyo Es el protagonista De Shubyo Pero Pero No es así Existe Yami Shuby Y después existe Shuby Creo que es, ¿no? ¿Cómo se llama El que es un faraón? No me sé Pero bueno Cuestión que hay Que es re loco Shubyo Porque Shuby Shuby Que es el protagonista A veces se convierte En una persona Como más Madura Y se Y nada Atem Se llama Ahí va Bueno Algo así Pero bueno Yo tenía Yo me llamaba Yami Daniel Messenger Tiene una foto de Shubyo Bro Alá me de ser virgen Respeto El oso Shuby Decís Pero bueno Y algo que me hubiese gustado Toda mi vida Es tipo No sé Como Saber jugar Mejor al Shubyo Saber todas las cartas Y eso Yo juego al Shubyo De Boachín Tipo las cartas de Shubyo Y eso Pero como que no sabía Darme bien el deck Como que mi deck Era una mierda Para que no sepa El deck es tipo El mazo que te armás Y te tendrás que armar Un buen mazo Que te haga una buena Distribución de cartas Y eso Y yo no tenía idea De eso Pero me hice encantado Me hice encantado Tipo eso Porque a mí me parece Que la estética Shubyo Las cartas son muy buenas Me parecen épicas Me parecen No sé De hecho ya te digo El mago oscuro Me parece muy fachero Me gustaría que sea real Bueno Yo juego Shubyo Actualmente Si vienes a Chile Te doy un mago oscuro Bueno Lo tomo Lo tomo en consideración Un mago oscuro original ¿Cuánto es el mago oscuro original? Ahora es un re Quilombo jugar Shubyo No Obviamente Todo el juego de cartas A medida que pasa el tiempo Es más quilombo Porque hay diferente meta Porque hay nuevas cartas Y tal Igual creo que el juego de cartas Más jugado mundialmente Es Magic 100% Debe ser el juego de cartas Que más No, no sé si Que más salen las cartas Tampoco Porque el competitivo Es el más conocido de todos O no Magic Shubyo lo que tiene Es el anime Boludo Que lo habrá cargado un montón Para mí me recopero Shubyo Si no puedo creer Estoy en vano en esta misión Boludo La resube Vale Te cae de Baki Pero Shubyo es más de Virgos Es más de old Shubyo Es más de old Es un anime bastante old Es en plan Evangelion Y tal Yo lo intenté volver a ver De grande Shubyo Y me pareció medio un bodrio La verdad Pasa que Termina lo que me dijeron Una vez charlé con un otaku Que me dijo Que por ejemplo Evangelion Era un A mí lo que me pasó Es que yo vi el primer capítulo Evangelion Y medio que me dormí Pero real que medio que me dormí O sea No beef Real Medio que me dormí Como que no me copó tanto Como que me aburrió un toque No sé Y una vez un otaku me dijo No Pasa que los animes antiguos Suelen ser más lentos Que los actuales Si vos ves un anime de los 90 Suelen ser más lentos Entonces nada Me pasa lo mismo con Shubyo Shubyo creo que está en Netflix Y lo entendí Pero hace poco Y hace poco Te digo hace un par de años Y bueno nada Como que al final La pinché O sea Había un capítulo Y dije Nada Pero O sea Como que Shubyo lo tengo en el corazón Me parece Es muy O sea Es muy fachera La forma del faraón Yo cuando era chico Debería ser él O sea Leitamente me iba al espejo Y era Era el hombre que visualizaba ser Debe ser el Mejor primer capítulo anime Y te dormiste Evangelion No No me gustó para nada El primer capítulo de Evangelion Pero bueno Nadie de acá vio Shubyo Creo que no Creo que estoy hablando solo La verdad Perdón por contarle Mis problemas con Shubyo Y con los temas de Shubyo Pero bueno Es curioso Es curioso Juega un juego de cartas Bastante high IQ también Y acá en Argentina Igual tampoco se hace tanta cultura De Shubyo Y eso Como que no hay cultura De De boludeces Por así decirlo O sea Por ejemplo Acá en Argentina No hay cultura Pokémon Como que no hay tanto O sea Obviamente que hay gente Que conoce Pokémon Y eso Pero Yo creo que vas a México O a España Y la cultura de Pokémon Es mucho más ¿Entendés? Como que creo que la cultura Argentina es más de Play Más que otra cosa Y de Anime Tampoco hay que hay tanta Comparada con otros países O sea Y de hecho sigo Igual en Argentina Ahora tiendas O sea En general Siento que el mundo Tiende a ser más virgen Gracias a la cuarentena Y tal Que tampoco justifico la cuarentena Y nada ¿No? Pero siento que gracias a la cuarentena Hay más gente que se metió Al mundo del gaming Y bueno También las redes sociales Te llevan a ser un poco más gamer O lo que sea El celular Empezás jugando a los jueguitos Y eso Y antes capaz No era normal eso Te llevan a ser un poco más virgen Y te gusten otro tipo de cosas Pero bueno Respeto Pero es verdad que capaz Argentina O sea Sin ofender A los mexicanos Le mando un gran saludo A todo México Ustedes saben Güey Yo los amo Un gran saludo a los mexicanos Pero siento que Argentina Capaz por ejemplo Como le va muy bien en el fútbol En general Tiene buenos jugadores Y eso Se puede agarrar mucho de eso Porque es algo bastante Entretenido el fútbol Y eso Entonces como que siento Que la cultura argentina Se puede agarrar mucho de eso En México capaz Que no son tan buenos en el fútbol Es como que Van a otras cosas Como que es más Se hace mainstream Más otra cosa Por así decirlo Pero no es en plan Biff O sea Es algo que lo estoy reflexionando Siento que en Argentina Somos muy arraigados al fútbol Y somos muy arraigados al fútbol También porque Se triunfa mucho en el fútbol O sea La mayoría de De jugadores argentinos O sea Es muy normal que un jugador argentino Triunfa en el fútbol A diferencia de un mexicano Pero no lo digo De manera despectiva Lo digo en plan Analizando la situación Y me da igual el fútbol O sea Yo soy virgen O sea Me da igual Yo solamente analizo Si a puta madre Fue el peor derrapidista En la historia de mi vida Pero bueno El peor ejemplo Decía No me parece mal ejemplo Igual boludo A mi me parece que Posta el argentino Va muy por el lado del fútbol Pero muy por el lado del fútbol Demasiado Y si el fútbol no existiese En Argentina Sería malo Entre comillas O no estaría esa cultura Capaz Nos refugiaríamos más En otras cosas Como Yu-Gi-Oh Ponele Pero no está mal eso O sea No, no está mal No lo veo como algo malo De hecho me gusta Yu-Oh Me hubiese gustado Refugiarme en Yu-Oh Pero bueno Nada Respeto Igual yo me refugié en Yu-Oh Pero estará bueno Yo qué sé Capaz que se conozca mal el tema No sé Yo qué sé No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Hey Y Jeffery No más Es OG Log OG Log Oh yeah Es un real Gunstar No te preocupes What they do Chuy Estoy jugando muy bien No lo puedo creer Me estoy sorprendiendo Con lo bien que estoy jugando O sea Me siento muy cómodo Siento que no choco Me estoy haciendo todo peor Ay boludo La puta mala Hablar de Yu-Oh Fue la mejor idea Que tuve en la vida What's your plan Big gangsta No you're free Man at all I am free Hoy es el día Vanna Sería increíble Me tuve que meter por acá Porque si no sigues A la mierda de auto Vanna conoció a Bakuan Obvio boludo Yo estuve en todas esas etapas Bakuan yo lo re jugaba Yo tenía un montón de Bakuans Tengo todavía Los tengo guardados Los Bakuan Me parece alto juguete boludo Y la serie no la veía Porque no tenía No no sé No no tenía cable En ese momento no tenía cable Le da poco a los Bakuan creo Todavía no tenía cable Entonces no Pero así tenía Bakuans Por suerte Yo siempre fui muy fanático De los Me di cuenta Como De los animales tipo hierba Por así decirlo En el Bakuan Ponele El El Bakuan que me gustaba Era Skyres Creo que se llama Skyres Creo que era un Bakuan tipo hierba Skyres se llamaba Puede ser Algo así No estoy seguro Si a uno sabe La agradecería Skyler Skyler Bueno Skyler era El Bakuan que más me gustaba Y es uno tipo hierba Y No es uno Y en Pokémon Mi Pokémon favorito era Sceptile Que era medio tipo hierba Y sacando Sceptile Era Bulbasur También No Bulbasur No Bulbasur no Sí Bulbasur Bulbasur es el de hierba No La ranita La ranita De re tierna Igual Hoy en día me gustan más otros Tipo Ay boludo La tortuguita es Bulbasur es No No Espera Bulbasur Ay me estoy confundiendo Boludo ¿Cómo se llama La tortuga? La tortuga es Bulbasur No Bulbasur es el verde Squirrel es la tortuguita La tortuga también me parece tan tierna Boludo Pero bueno Hoy en día igual No Igual Bulbasur me parece épico Yo elegí a Bulbasur todo el tiempo Los tipos hierba me encantan Boludo Y hablando de Virgueadas amigo Les recomiendo el Digimon Arena Digimon de Play 1 De los mejores juegos que jugué en Play 1 De los mejores juegos Real Digimon Eh Arena No es un jueazo No sé si lo jugaron ustedes Pero es buenísimo Y mi Digimon favorito No me acuerdo cual era Creo que era uno De electricidad Y también Algo loco Miren como me gusta lo verde ¿Saben cual era mi Mi personaje favorito Del Mortal Kombat 4? Reptile 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 Que tema soy ese Bueno El Reptile Igual Me gustaba Reptile Hoy en día Reptile me parece un personaje de mierda No lo vengo tanto a Reptile Pero a Bulbasur si lo vengo Y a Sceptile también lo vengo Pero Reptile me parece épico también Deopron Reptile me parece épico Me parece Bulbasur Y Skyres Me parecen épicos Reptile me parece una mierda Y actualmente Mi personaje favorito De Mortal Kombat Es Scorpion Muy enorme igual Que Scorpion sea mi personaje favorito Voy a buscarme algo más edgy Muy de topo ¿no? Que sea Scorpion Bueno Mi personaje favorito Del Mortal Kombat Es Kratos Che boludo Igual por los personajes Del Mortal Kombat Los que agregan así Tipo Kratos El Joker Vieron que estaban esos personajes En el Mortal Kombat En los últimos que salieron El Kratos estaba en el Mortal Kombat 9 Nada que ver Pero lo creo que en el último Mortal Kombat Creo que estaba Terminator Estaba el Joker Y son personajes Que se rejuegan en el competitivo El Joker se rejuega en el competitivo Está re curioso eso Como que meten Un personaje ahí Medio random De una película Y es re competitivo Eso me la re sube también El Mortal Kombat Es una gran serie de juegos Los re banco A Scream Pusieron ahora No bro ¿Cuándo la ponen a Shaggy? Cuando ponen a Shaggy Literalmente ahí Ahí se Para mí Se le está guardando Abajo de la manga Literalmente El Mortal Kombat Se está guardando Abajo de la manga Shaggy 100% Para mí lo tienen que poner Shaggy Igual Normie ¿Qué mierda habla Ese chavo Boludo? Que pongan al Chapulín Colorado Si el Mortal Kombat Fuese bueno Literal Igual es una buena manera De venderlo en México El Mortal Kombat Llevan por el Chapulín Colorado Se vende en todo México Igual yo también lo compro Porque el Chapulín Colorado Parece que está Guardando a los mexicanos Pero no es un bardo No es un bardo Claro por la duda Yo también Yo banco mucho al Chavo De hecho Mi mexicano favorito En la vida Era a Chespirito Y es capaz Chespirito Le banco mucho a Chespirito Le mando un gran abrazo A Don Ramón Sería una banda Toma Y que se ve Sería increíble Cuando meten al Papu Misteriosa En Mortal Kombat Sería épico Me voy a meter en el WLV Gran juego También el WLV Boludo ¿Qué juegas El WLV? Y si juega Unero tengo que jugar ¿Ustedes aún no es jugar En el modo de historia El WLV? El modo de historia Que es cooperativo Que es Batista Y Rey Misterio No es buenísimo Boludo Ese era buenísimo Mi modo favorito En el En el WLV No sé si lo jugaron ustedes Pero el mío Era el Royal Rumble Que era el tipo Que tenías que aguantarte Contra 30 personas En el ring Y el último que se quedaba En pie ganaba Me encantaba Ese modo de juego Me encantaba Literal Y mi luchador favorito Overall Nada Creo que era John Cena Pero Overall Creo que fue John Cena Mi luchador favorito De la WLV Pero me fanaticé Por una banda de gente CM Punk Me gustaba en un momento Randy Orton Y Jeff Hardy Y John Cena Eran como mis top La verdad Ah Triple H No Triple H fue Literalmente Gracias que me puso Triple H Ahora que me acordé Triple H fue Literalmente El personaje de WLV Que me afanía Literalmente La primera vez que tuvo Una aerosol en la mano Lo primero que grafiteé Fue DX Lo grafiteé En la acera En la calle Lo grafiteé Y grafiteé DX Porque DX Era tipo la crew Que tenía Va el team que tenía Triple H Con Joe Mitchell Triple H lo revancaba De hecho yo En el baño Les cuento algo Me iba a banear A veces agarraba Una botella de agua Me la ponía en la boca Y invitaba a Triple H Cuando la escupía Grande momentos Grande momentos No Triple H era chad Lo vengo mucho Respeto macho A Triple H Respeto Todos hacíamos eso Turro Turro Aguante la roca No La roca me parece malísimo Me parece malísimo La roca Me parece malísimo O sea Lo siento demasiado forzado Que esté la roca En la BWB No lo banco La verdad Rey misterio Goti mal A mi me ocupaba Tanto Rey misterio O sea Si lo bancaba Me parece como carismático Y tal Pero No sé Algo me la bajaba No sabría decir que Pero me la bajaba Después estaba la Liga Mexicana Había una Liga Mexicana Que era reconocida Estaba La Parca Estaba Estoy pensando algún otro Me acuerdo de La Parca Que tenía ahí un baile Cuando entraba No me acuerdo como se llamaba No me acuerdo como era Pero había una Liga Mexicana Que yo también la re bancaba Ahora hablando de México ¿De cómo está hablando de México? Pero realmente Había un juego en la Xbox Que se llamaba Héroes del Ring Y ese juego Era me parecía épico Me parecía épico Era la WWE Mexicana Tipo los comentarios en español Y la re subía Y estaba Me acuerdo dos personajes La triple A Eso boludo La triple A Me parecía épico Gran videojuego ese Un saludo a México Después había Me acuerdo una Yo tenía un juego de trucho Que era La WWE Versión 100% lucha Y había unos par de personajes De 100% de lucha En esa versión de Playstation 2 Era re raro boludo Y había que hacer algo Como para activar Lo era rarísimo Lo voy a disparar Para Por favor que se ponen Un moto de policía Te lo pido por favor Necesito que se ponen Un policía Acá disparando Pero creo que no No van a poner policías Ese era un juegazo Y el Def Jam Fight for New York Nada más es un juegazo Realmente De hecho Ese juego me gustaría Jugarlo alguna vez La historia completa En stream O sea Realmente me puede durar Un stream Creo que son 6 horas Capaz la historia Algo así No es tanto Me encantaría Boludo Me parece un puto Juegazo Y de hecho Me llama la atención Que no se haya repetido Ese juego Me parece un juego Que redaba Para que se repita En plan de que Hace un juego Con raperos metidos Imagina un juego así Pero de cantantes Actuales Sería increíble Boludo Que esté Duki Sería buenísimo Boludo Debería ser un argentino O algo así Sería increíble Pero bueno Igual capaz No sé Si Duki O sea Si Duki Si lo genera Un argentino No sé O no Me encantaría Igual que este Duki Manda un gran saludo Pero no sé Que esté tipo No sé Katy Perry No sé Cometí algo así Sería increíble Lo revancaría Uh No tengo out Espero que perdí Una capa Si Siempre es poner un auto No es poner un puto auto Boludo La voy a hacer La puta mano Puede ser la mala suerte Que tuve No tengo un auto Ni tengo un auto Cuatro puertas Boludo No me pone nada Voy a rast Voy a abrir un montón de tiempo Boludo Pero no hay un montón de tiempo Que no pasa nada Pero bueno El Dev Jam Me parece épico Boludo Me gustaba mucho Que tenía personajes reales Boludo Y que el boss final Sea Snoop Dog Es una banda Boludo Es una banda Posta que la Playstation 2 Vio la mejor etapa del gaming Donde no era tanto O sea Como que realmente Como que se arreglaba todo En cierto punto Como que hoy en día Está bien Están las colaboraciones Forna Y lo que sea No entiendo Pero en esa época Era como No sé cuándo le cobrará Forna Y a Travis Scott Para que esté ahí En ese momento No sé si a Snoop Dogg Le habrá cobrado mucho El estudio Y era como Meteme ahí Y de hecho yo creo Que a Snoop Dogg Le servía más que esté En el Dev Jam Que al Dev Jam Es Snoop Dogg En cierto punto O servía al mismo Al mismo nivel Yo por ejemplo A Exhibit Lo conocí por el Dev Jam Boludo Hay un montón de canciones De Guitar Hero Que yo conocí A Tom Morello Si no fuese por Guitar Hero Yo no lo conocía Boludo A Tom Morello Lo mejor lo que pasó En la carrera Tom Morello Te puedo asegurar Que fue estar en Guitar Hero 3 Mejor que cualquier tema Que haya sacado En su carrera Pero no es por bastardarlo a él O sea Realmente La creación de Playstation 2 Que incorporó famosos O cosas conocidas De la vida real Fue lo mejor que le pasó Como el G.T.B. City Que recién veíamos Que tiene mil referencias A películas y eso Era lo mejor Siento como que había Un vacío legal Que ahora es como Que no se da tanto En los videojuegos No sé si es un vacío No sé por qué no lo hacen No sé si es por denuncias No sé si es por Porque quieren hacer Todo legit No sé Pero en ese momento Era como que No sé Siento que estaba como Era más divertido El ambiente ese Gamer Combinado con la vida real Siento que hoy en día Nos Como que no sé Cuando Trace Scott Estuvo en Forna Y como que se volvieron Todos re locos Boludo Y se olvidan Literalmente Que Slash Estaba en Itragero 3 Y era re normal Lo teníamos re normalizado Era bueno que se vuelva A ser así De normalizado ¿Entendés? Sería increíble Igual Respecto a A Trace Scott No tengo nada En contra de Trace Scott Pero digo que Estaría bueno Que sea así De normalizado De vuelta ¿Viste? Y que No sea tanto En juegos en línea Sino juegos así Tipo single players Que los juegos en línea Es banco Me encantaría Tipo que haya una skin No sé Me encantó la skin De 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 CR7 En Free Fire Me encantó que esté Pero Pero me gustaría Que haya un single player Tipo no sé En el Cyberpunk Que aparezca Snoop Dogg Hecho robot Sería épico ¿Entendés? Un guiño Algo Algo que Que copado esto Vengo jugar al juego Para dar al puto Snoop Dogg En el En el juego La última gran colaboración Que yo nací Fue poner a La canción Una canción de Duke En el Far Cry Literalmente Con el Krato Gracias Wacho Te mando otro saludito Kawaii Un comandante Gracias amigo Gracias por bancar Te mando un saludito Kawaii Al Kratox Un saludito Kawaii Muy muy Kawaii En serio Muchísimas gracias Creaturita Muchas gracias Wacho En serio Al Krato Te mando un saludo Gigante Muchas gracias Ahora se conforman Con skin del Fortnite No Si Literal Yo Literalmente Les soy sincero A mi me llevan a poner Sobre la mesa Una skin de Fortnite Una skin de Free Fire Yo elijo de Free Fire Se lo juro Viene Epic Y viene Garena Me ofrecen Bueno Que no me ofrecen plata De hecho No se si está bien decir esto Pero lo haría gratis Real Lo haría gratis Que me den una skin En el Fortnite O en Free Fire Lo haría gratis Y yo creo que me ofrecen Una skin de Free Fire A mi Real Real Me parece que O sea De hecho me parece que Cristiano Ronaldo Tiene el O sea Hizo la mejor colaboración De su vida Para mi La peor colaboración De la vida Le voy a tirar A un compatriota Pero Messi Y Neymar Malísimo El Call of Duty Ese O sea Me parece que Tiene muy buenos diálogos Medio truchos Pero buenos Los diálogos Me la sube que tenga los diálogos Que en otros juegos No están los diálogos Y eso Tiene diálogos Como de Messi Para mi me parece copado Pero me parece que Le erraron con el juego El Call of Duty Me parece malísimo Para tener una skin Boludo O sea Como que no trasciende tanto Para mi Messi diría Tiene una skin En Garena En Free Fire Boludo O en el Fortnite Para mi es eso Una de dos Igual yo Si tuviese que elegir Tipo Sería el LOL O sea Si me dicen Che Ana Puedes elegir Un skin En cualquier juego El LOL Me encantaría Una skin De Lee Sin En el LOL Me encantaría Sería tipo Mi sueño Más húmedo De la historia Paso con el muro Neymar Tiene una skin En el Mobile Legends Pero Igual lo banco Lo banco Lo banco Yo no empezaré a jugar Si tuviese una skin En el Mobile Legends No El Mobile Legends ¿Cuál es el MOBA Más conocido De... Hoy en día El MOBA De LOL En celular Es más jugado Que el Mobile Legends Con el Mobile Legends Creo que está Pumpeado en un momento Yo creo que lo he jugado El Wild Rift Es el más jugado Hoy en día Para pensar Con el Mobile Legends Yo le veo mucha publicidad Y ya estaba establecido Antes del Wild Rift Yo lo he jugado Me acuerdo De ese juego Boludo Yo me acuerdo Que En 2018 Estaba de viaje Y no tenía La computadora cerca Y me puse a jugar El Mobile Legends Y me pareció Y dije No, voy a jugar Caso este Y me puse a jugar A eso Y lo arrancó a jugar Y después lo jugaba Parecía copado Es más conocido El mal En móvil ¿Cómo? El mal En móvil No entendí Mobile Legends Es más jugado Ahí va Tiene sentido Porque lleva más tiempo En el mercado Tiene sentido Igual El Wild Rift Amigo Calaveras totales Calaveras totales La que te dan Con el celular Es jugar TFT TFT Te la banco Pero Wild Rift Me parece calaveras Pero puedes jugar Lo en la vida real Yo te voy a ser sincero Porque es algo Que me pasaba a mi Con el Mobile Legends La gente que juega Wild Rift En vez de jugar League of Legends Normal Es gente que es muy mala En League of Legends Normal Y Se tiene que conformar Con Con ir al Wild Rift Porque sabe que En el Wild Rift Hay gente pete Entonces Un bronze En el LOL normal En el Wild Rift Es diamante Literal Entonces piensa que es pro Cuando realmente Vamos No lo es Y es un facto Es un facto A mi me pasaba Con el Mobile Legends Boludo Yo jugaba en Mobile Legends Y me sentía repro Les rompía el anillo A todos Literal Eran malísimos Todos los que me tocaban Y yo era bronze En el LOL Boludo Eran bots No, la verdad que no me acuerdo Fue en el 2018 Boludo Yo soy bastante gol De los juegos mobile Fue en Free Fire También me empecé a jugar En 2017 2018 2018 creo igual En 2018 Empecé a jugar Free Fire Boludo Respeto Pero bueno Me quedé en el 2018 Lo dejé jugar Porque me olía mucho el cuyo Cuando lo jugaba Boludo Pero me acuerdo De estar viciando En el En la cama O sea El Free Fire Y ese que me lo debía Del cuello Porque estaba así Con el celular En la cama La concha puta Tormana Boludo Pero bueno Mirá Re subió a jugar El Free Fire En ese momento Sentí O sea Posta que el Free Fire Siempre me pareció un juegazo Me pareció un juego Que no te consume nada Y era el PUBG De la época ¿Entendés? Yo en ese momento No me acuerdo Si tenía una PC Para correr el PUBG No me acuerdo Creo que De hecho Mandaba No, no creo Me noté como que Estaba bueno Conforme con el Free Fire Boludo Yo jugaba el Free Fire Con un Huawei Boludo Con un puto Huawei No, no, no Creo que ya tenía iPhone Ahí iPhone 7 No, no, no dije nada Tremendo, eh Tremendo la evolución De no tener cable A los 12 años De tener un iPhone A los 18 Increíble Posta que yo le tiré Una frase Amigos ¿Saben cuál es la diferencia Entre un pobre y un rico? Yo se lo voy a decir Amigos Vos a un rico Le das mil dólares Y te trae diez mil Vos a un pobre Le das mil dólares Y te trae Un dildo Con razón Con razón Y vos qué traes Dame mil dólares Y nos fijamos A un pobre Le das cinco dólares Y suscriba a Kik No, boludo No agardé No tiré la mala Guacho Qué flasheado, boludo Qué flasheado, guacho Pará Me estás cerrando el mercado Boludo No te das cuenta Que me voy a quedar Sin un peso Eh, no den bola Ese chichón, eh Las personas que suscriben a Kik Son muy inteligentes En serio De hecho Son las más inteligentes De su epícement Así que yo me seguiría Suscribiendo a Kik Acuérdense, loco Me choquen No puedo creer No, no Es la primera vez que me pasa Que no choquen No puedo creerlo No puedo creerlo, amigo No puedo creer que no choquen No tiene sentido Como no choquen Amigo, esa es la curva de la muerte Se los aseguro Se los aseguro Que esa es la puta curva de la muerte Voy a robar esta moto Que me dice una locura Si voy a poner una moto No voy a ir a shot Me la corto Si perdí tiempo Por literalmente De robar esta moto Soy un imbécil Miren, que suerte Ay, que bien, boludo Que bien Che, necesito tomar agua, boludo Tengo una soda acá Ya empezamos con la soda Cuando empiezo con la soda Es porque perdí la run Factos o no factos Management issues Che, amigo Estoy muy bien No puedo creerlo bien Que tiene la run, boludo Estoy muy clean, boludo La resube ¿Cuál es una run En primera persona? ¿Le gustaría que haga una speedrun En primera persona Del GTA San Andreas? Yo lo haría Yo lo haría De hecho Lo estuve pensando Ayer en la noche Cuando estaba dormido Y cuando estaba Intentando dormir Dije Che, boludo Estaría bueno Hacerla Tipo esta semana Me despido En primera persona Lo que tiene la primera persona Es que Le encuentro algunos fallos Que es como Che, manejar De ser complicadísimo Manejar de ser complicadísimo Porque hay misiones Que digo Semana de complicar No me acuerdo Que misiones Pero lo estaba pensando Tipo acostado en la cama Ayer Y como que dije Uh, capaz Es complicado Esto y esto Pero me coparía Me coparía En primera persona Pasó en el juego Creo que tiene Crasheos también Bueno, igual siempre hay saves Para eso O sea, de última Puedo savear Podemos tener esa regla De que cualquier cosa Si me crashea Lo puedo savear Y no tengo que reiniciar Todo entero Pues lleno cualquiera Se entiende que Que de un modo así Puede tener eso Total, no es un espirran Legal En sentido No es un espirran Que se compite Saben que hay un espirran Que se compite En el GTA San Andreas Que es una espirran En la que tenés Uno de HP Estás re loco Porque las strats Son totalmente diferentes Algo totalmente diferente Alguna vez voy a hacer eso también Me coparía Pero me gustaría Ser más bueno en el GTA Pero me parece buen Es un espirran Se compite Tipo hay un leaderboard Todo Pero en la primera persona No se compite Con primera persona Hay VR Pero VR no No salió del GTA en VR Ojalá Si salía en VR Estaba Igual capaz Puedo mover la cámara Con el VR También una de esas Voy con el Soul Driver Get out the fucking Me voy a poner moto Mal ahí Bastante click esta misión De hecho no puedo creer Lo bien que me salió Tipo ahorré tiempo Nunca me paso Gol dice No estoy loco Estoy pero totalmente Realmente crazy Con un HP Primera persona Y randomizer Vana Bueno podría ser Hay algunos Spirrunner Que juntan el Chaos Mode Con el randomizer Ese es loco también Pero todavía no hice Chaos Mode Tengo que volver a hacer Chaos Mode Yo creo que por el momento Lo hacía Hace bastante En el 2020 Hacía Chaos Mode Hace un montón Que no hago Creo que desde 2021 No hago Debería hacerlo de vuelta No sé si se puede hacer En Kik igual Debería verlo Debería probar Porque necesitás tipo Una API Para eso Y no sé Que onda la API De Kik Debería ver Qué pedo Necesito ver Algún programador Y tal Alguien que tenga data Spirrunner Borracho Bueno si conseguimos Más de 8000 likes En este récord Spirrunner Borracho La próxima Tiene que ver En serio esta llamada Hay uno De no recibir daño Para Me está escuchando Cuando te hablo Guachín Me está escuchando Cuando hablo Me acabo de decir yo Lo acabo de decir Hace dos segundos Guachín Un F5 Por favor F5 F5 Para Recargar La pantalla No estaría mal Chaut hijo de puta Ay dios Que mala suerte Me es por una moto acá Una moto acá Me puede cambiar La vida real Tardaría mucho menos En pasarme esta misión Que caga Tiene para acá Un poco el tráfico Perfecto Metemos directamente Uy Que choque puto Este igual Metemos directamente Al callejón este Con salida Vengo por acá Me estoy rimeando Guacho Pero no me van a acordar Por favor Falta poco para mear En 10 minutos Meo Tengo 10 minutos Y medio Menos capaz Menos Así que tranqui Vana Tranqui vejiga Ya vas a mear guacho Tranquilo Tranquilo que ya voy a mear Tranquilo Háblenme Háblenme de otra cosa Háblenme de otra cosa Che Eh Están hablando WDV 100% de lucha El auto de policía ¿Ven ahí? Bueno ¿Ese es el lore de las mafias De Nueva York? No me sé mucho El lore de las mafias De Nueva York ¿Al Capone era de Nueva York O estoy flasheando? No sé ¿Sí? Me decime si el lore de las mafias De Nueva York Más o menos Me sé que estaba la ley seca Y que Al Capone vendía alcohol Nada más Y que me metieron Me metieron preso por Por evadir impuestos Más que por La cosa de alcohol ¡Exacto! ¡Dale Creeper! Bueno Me llama mucho Hablando de Capone La atención Lo de Lo de Alcatraz Alcatraz me llama mucho atención La película de Alcatraz Está buenísima Se las recomiendo La película de Alcatraz Que no sé hace cuánto fue hecha Es una película de los 80 La de me pareció muy buena Empezó a llamar mucho atención La cárcel esa de Alcatraz Boludo Las que no sepan Es una cárcel Que queda en una isla En Estados Unidos Y estaban tipo Los presos más Como los que Terían Mayores sentencias Por así decirlo Para que no se escapen Estaban en el medio de una isla Era imposible Escaparse de la isla Porque las aguas eran heladas Puedes estar en medio de una isla Y bla 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 Y Estuvo Alcatraz En esa isla En esa isla Y bueno Hubo Espera Al Capone hablo del mafioso No hablo del youtuber Bueno Estuvo Alcatraz Ahí You see it right Yeah How you know me Everybody Go on your brother I thought you ran away I never ran away Okay Denise Denise Bueno Cuestiones Estuvo Alcapone Ahí Y hubo Tres chabones Que se escaparon Boludo Y es tremenda El escape que hicieron Y lo trata toda la película Y es un escape real Entonces es re flashero Boludo Re flashero Es que yo también Me lo pongo a pensar Boludo Yo creo que Si yo estaría preso Estaría pensando Todo el tiempo En escaparme O sea Pensaría un plan Para escaparme Como que me parece Como que me parece Loco los conformistas Que no se escapan Y por eso Los banco mucho Igual no tengo ni idea Porque estaban presos Tampoco es que Avalo que estén libres No sé No tengo idea Pero digo No sé Como que digo Che que loco Boludo Que lo hayan hecho En una isla Boludo Que te escape De una cárcel En una isla Y literalmente Nunca se supo más de ellos Se hicieron hasta un bote Boludo Un bote Se hicieron adentro de la cárcel Una cárcel impenetrable Teóricamente Es una locura Boludo ¿Vos te escaparías De Alcatraz? Y puede ser No sé Este año Cuando viajé A Ushuaia Fui a ver La cárcel de Ushuaia La cárcel de Ushuaia Me dio a vivir A Alcatraz Está muy buena Está re loco eso Acá en Argentina Hay una cárcel Como Alcatraz Que era de máxima seguridad Que era en Ushuaia Y básicamente Es en el fin del mundo Tipo Al sur de todo Y Y nada Si te capabas Ahí te morías de frío Básicamente Y los presos Igual vivían En condiciones pésimas En plan de Se cagan de frío Literalmente Toda la noche O sea Era Por favor Deseme que avanza Que avanza Que avanza Que avanza Y nada Estaba re loco Y el preso Más conocido Acá de Argentina Se llamaba El Petit Sobrejudo Y ese chabón Era como que tenía Unos O sea No estaba bien Mentalmente El chabón Y al chabón Lo lincharon En la cárcel Porque Había un gato Y el chabón Lo tiró A una estufa Entonces los demás Presos Porque quemaron Al gato Lo cagaron A piñas Hasta matarlo Y como saliste Poné una nada Bro Bro Ocho Cará Pero yo ni siquiera Soy orejudo Cualquiera Tiraste Pa No No Estás Me Estás Tratando De Disparar Mi mente Guacho De no pensar En eso Trae uno Que hable De otros Los temas Guacho ¿No? Estoy muy clean No puedo creer El aim Que tengo Amigo La puta madre No amigo Estoy pero Sumamente Busteado Amigo No estoy jugando Muy clean No lo puedo creer Nunca me he sido tan clean En esta misión En cuanto a los disparos Es una locura Real se lo digo Es una locura No puedo creer Lo que estoy jugando Estoy asombrado De mi rendimiento En esta misión Demasiado Demasiado Sabes Sabes Que amigo Pierde El speedrun Cuando empieza A tomar Sola en lata Bueno Acá Apuro Disparo Amigos Manas Dicen Pony Y sos Rehumilde Gracias Pa Muchas gracias Muchas gracias Viste que siempre Leo tu comentario Me pregunto Cuanto Habrás Contaminado Con latas Vacías Yo las reciclo Pa Re mentiroso Me debería tener Igual Algún Tacho de reciclaje O algo así En mi casa No estaría mal Para la cantidad De latas Que tengo Debería Son muchas latas Pela Pela ¿Viste Peaky Me diste Acaso Cara De Una persona Que habla A brecha Y quiere llamar La atención Sé que hace el misterioso Viendo un chabón Que fuma Y hace maldades ¿En serio? No Amigo No soy Son 25% Pero no tan Podés hacer un techo De chapa Con la cantidad De lata Que tomaste Es un gran Facto Es un gran Facto O sea Amigos Posta que yo soy Como residente O sea No O sea Pará 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 Que no se malinterprete Lo que voy a decir Pero aunque Nada Pero aunque el residente Es el millonario Que quiere volver a ser pobre Yo no soy millonario Claro por las dudas Pero Realmente extraño El sonido del techo De chapa De mi casa De cuando llovía Era de las mejores cosas Que yo escuchaba Cuando llovía Me encantaba Y cierto Que yo escuchaba El techo de chapa En mi habitación Y me llegaba Con el sonido De la lluvia De el techo de chapa Después cuando iba a dormir El sonido de el techo de chapa Era como Uh, qué lindo Era música Para mis sueños La lluvia En el techo de chapa Literalmente De Lo mejor que podés tener En la vida Es un techo de chapa Cuando llueve De lo mejor Los sonidos caen 100% Y ahora ¿Qué tenés del techo? El piso de sprint Si 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 Yo creo que te parecés Más en residente En los pelados Yo creo que te van a Algún valor te van a temotear Si algún valor está al pedo Por ahí Creo que capaz Que te temotea Real Jueveme ahora guacho Ya vengo No me extrañen No me extrañen Ya vuelvo Ya vuelvo No me pidan Ya vuelvo Guacho No me extrañen Descargué Descargué todo Absolutamente todo No sé si alguien me preguntó Pero Si me preguntaba Descargué todo el miedo Que tenía Si no puede ser Que posta puede ser Mi pedo en los santos O sea Aposta que el tiempo Que tengo es buenísimo Es muy bueno Si no le acabo En las misiones que siguen Es mi pedo en los santos 100% Tengo un tiempazo De la hostia Tiempazo de la hostia Bueno Si preferías Tener una skin De LOL O una EPC Del GTA 6 No Uy Uy no Que buena pregunta Boludo Ay no sé Boludo Sabes que no sé Ay no Me la pusiste muy difícil Amigo Sabes que no sé Mucha gente dirá Uy dios No sé Lo que pasa es que en el GTA 6 Para mi van a ser No puede haber un NPC Pero capaz es un personaje En la historia O sea que aparezca un segundo Por lo menos Que le hable al profesionalista Un toque A Lucía Le da hola Que tal Y se va Y se va Un toque Ay no sé Boludo Lo que pasa es que en el GTA 6 Va a ser el juego más vendido De la historia Real eh En un futuro El GTA 6 va a ser el juego más vendido De la historia Entonces no sé realmente Uff No sé Boludo Aparecer en el juego más vendido De la historia O en O ser un personaje jugable El mejor juego O sea El juego que más jugo en mi vida Es el LOL Ay no Es dificilísimo Boludo Es dificilísimo Ay no No sé Boludo Yo creo que te iría el LOL Boludo Ese montón Pasa que en el LOL Puedo jugar con mi PJ Boludo Y sería buenísimo Pero en el que te aparezca Hay una simática Dos segundos Pum Nada En el LOL Prefiero tener una skin en el LOL Que aparecer dos segundos Ah boludo Si soy un personaje En la historia Si soy un personaje en la historia Que va a ser el GTA 6 Si soy un personaje en la historia No es el GTA 6 Si soy un personaje en la historia Pero si es tipo Un personaje que aparece poco Prefiero el LOL Pero tienes un personaje que aparezca en la historia Aunque sea en una misión ¿Entendés? Tipo Que aparezca ahí con Lucilla O con La concha puta de tu amada Pero si no el LOL Pero más que nada Porque siento que soy un personaje jugable Y realmente el LOL Si bien el GTA es el juego que más juego actualmente El LOL es el juego que me marcó como virgen ¿Entendés? Fue el juego que me hizo virgen Entonces como que en cierto punto Mi personalidad Se basó gracias al LOL O sea yo hoy día soy virgen Gracias a que El LOL me hizo preferir jugar al LOL A que cualquier otra cosa en la vida Y se lo agradezco Pero la concha puta de tu hermana Un arma bardo No, bueno Ya perdí todo el tiempo ¿Se acuerdan que se puede hacer récord en los En los andos? Bueno, boludo Por alguna razón Los tiros no van a la cabeza Hijo de mil puta Por más que la apunte Y perdí un montón de tiempo Perdí el tiempo de mi vida, boludo Perdí más tiempo que En mi relación con ella Concha tu hermana, boludo Amigo No van los tiros a la cabeza What the fucking shit ¿Lo están viendo, amigos? Le estoy pegando claramente a la cabeza A los dos hijos de puta Y no les hace daño, men Que fronca, boludo No lo puedo creer, boludo Este juego es inverosímil, boludo Inverosímil, literal, eh No, el tiempo que perdí Me paso por el culo De todos los santos Le hice todo perfecto Para este juego de mierda Hasta más un minuto, boludo Más un puto minuto En este juego puto, boludo ¿Cómo me spawnean Los hijos de puta? ¿Dónde te vas, amor? ¿Por qué estás tan lejos? Gordo Puta madre Más un puto minuto 40 segundos No sé cuánto mierda Voy a tener, boludo Qué juego de mierda Qué bronca me da Le dije, espérate Me temo a botear Lo mismo es una dictadura Mierda Sí, es una puta dictadura Te metí en lo de vuelta, boludo ¿Qué te quejás, guacho? Te metí en lo de ese De vuelta De vuelta El alcohol te reduce los sentidos Son Es soda, guacho No, por qué punto de tiempo Esta cinemática es larguísima, boludo Qué paja Igual puedo seguir recuperando Pero siento que podía Tenía mucho más Chance De recuperar antes Agarramos granada Y la tenemos por ahí ¡Solverga! ¡Toma esto, mal imbécil! Vamos a 40 Se puede recuperar de todas maneras Pero me ha costado un montón Voy a tratar de no chocar en esta misión Que si no choco Creo que puede ir bien Lo único que es muy difícil Porque la ruta de esta misión Es una ruta boliviana, literal, ¿eh? Y como me refiero a ruta boliviana Me refiero a una ruta difícil La puta madre ¿Y por qué boliviana? Porque básicamente Ustedes alguna vez vieron rutas mortales Las más difíciles de conducir A las rutas bolivianas Así que nada Esto básicamente es una ruta boliviana 100% 100% Así que hay que tener cuidado acá Con chocar o lo que sea Que de hecho ya lo vieron Porque vas en contramano Es un litigio de una zona Te espagunean absolutamente Todos los autos Literal, ¿eh? Bien Chau, un choque es malo Un choque son Menos 6 segundos Y menos 100 de aura Literal, ¿eh? Lo bueno es que ahora Ya dejas de ser una ruta boliviana Y empiezas de ser una ruta No sé No sé de algún país Que tenga una ruta medianamente bien Pueden decirlo en el chat ¿De qué país es esta ruta? Igual tampoco critico No, claro, ¿eh? Porque usted me dice Che, Vanna Yo soy boliviano Y no quiero que te metas con mis rutas Yo sé que no pueden hacer nada Los bolivianos con esas rutas Por una cuestión de que Son rutas en montañas Las rutas en montañas Suelen ser difíciles En general O sea, la geografía No nos ayuda No lo digo porque O sea, no nos culpo a nadie Que te hagan esas rutas Acá por las dudas O sea, no se malinterprete lo que digo Nos la dejamos acá Hacimos de largo La atrapalizamos acá La atrapalizamos a este Vamos a algún tiempo Recupero acá Si no me pincha la rueda Tengo para recuperar bastante tiempo Creo que a este lo voy a saltear Si me pincha la rueda Tengo mala suerte Confío Bien, perfecto ¿Cuánto recuperé? Bien Como 15 segundos Una locura, boludo Nice, nice Y vamos a seguir recuperando La misión que sigue Termina en verde Confío en mí ¿Qué onda? Amigo No llegué a leer ¿Quién se creíba? La puta madre Pero ahora Ahora te leo, amigo Gracias por ti A la buena onda, boludo No llegué a leer tu nombre Guachín ¿Cómo 3.500 dólares la lata? Uy, casi me Si me chocaba ese NPC Literalmente Perdía vida Que me caiga la moto Y a cada de esta moto Es que va tan rápido Que a veces si chocaba con un NPC Te podés caer de la moto Es una gara Bueno, esta moto la vamos a usar Al final de los santos Así que la dejo acá Voy a dar la vuelta Ay, no Lo que acabo de trolear Por hacerme No, no, Sini Nada, bueno Ya está Me voy Me quise hacer el canchero Y fue lo peor que le pasó en la vida Bueno, tiempo perdido Oh, gracias Easy Vanades Boludo, gracias por el año De su, amigo Te lo agradezco Easy, posta Gracias por estar un año De suscrito al canal, amigo Te doy un saludo grande Easy Vinades Te agradezco muchísimo, boludo Easy, bien Posta Muchas, muchas gracias, boludo Respecto máximo Un saludo enorme Y gracias por ti De la buena Te mortalizo Gracias también Pupo cumplido Que me dice Che, Ivana Solté la soda Perrier Que sale 3500 pesos la lata Fingí Humildad Y comprate Paso de los toros O Shwebs Te mando un abrazo enorme Y bendiciones No me gusta ni Paso de los toros Ni Shwebs La verdad Me... O sea, realmente El paso de los toros Y Shwebs Me hace vomitar 100% Es una vida asquerosa Para mí La... La hateo totalmente No me gusta Es vomitiva Lo siento, boludo Pero... Pero es algo Que me pasa a mí Gay Ven acá Vana, ¿cómo se ríe A tu personaje Del LOL? Ja, 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 ja ¿En serio creíste Que pudiste? Ja, ja, ja Vemos en el próximo intento Yo si me piqué Ase en el LOL ¿A mí? ¡Ay! Gracias por elegirme Gáeme también A Mati Terra Que me dice Hola, Vana ¿Podrías imitar A vos de Loquendo? Porfa Que te hagas una espirro Y una buena noche La concha puta Tu hermana viejo de mierda No hay que arrocar tiempo Boludo Y tengo al boludo Hablando de Loquendo Hola a todos Soy Mises ¿Cómo están hermanos? Oh, oh Hola Espera Hola a todos Soy Trollencio Y hoy vengo a mostrarles 5 cosas inhumanas Del GTA San Andreas Número 1 Los carros Los carros Todos sabemos Que los carros Son conocidos En el GTA San Andreas Pero el más misterioso De todos Es el que aparece Aquí En el Atlas En el campo Viejo Hago lo que puedo Hago lo que puedo Hago lo que puedo Mierda También he quedado Recuperar tiempo En esta misión Y lo único que hice Fue perder Y perder tiempo Igual No voy a perder tiempo Voy a mantenerlo La misión que hice Prometo Recuperar todo el tiempo Voy a hacerla Pero como Si no hubiese Un mañana Voy a hacerla muy bien Tengo muy buen tiempo Igual No me puedo quejar Bana Chaco Stop 3 provincias Duele a quien le duela Factos Factos Duele a quien le duela La ulti de Bana Te hace el salto del papo Y te estunea Hasta dejarte Pelado como él Que mierda Hablan Boludo Que mierda Hablan Bana ¿No te has pensado En streamear en Twitch Tipo una imagen Para ganar puntos? No Pero vos igual Estoy streameando Los domingos Estoy streameando en Twitch Les he acabado por las dudas Amigos A todas las personas Los domingos Estoy streameando en Twitch Así que nada Si quieren El domingo Voy a streamear en Twitch Así que me pueden ver en Twitch Si quieren farmear puntos O lo que sea Los domingos estoy streameando en Twitch Los domingos Un domingo No Este domingo También voy a streamear en Twitch Así que nada Ustedes saben que Los bananingos Son en Twitch Una hora Después vengo a kick Que bueno Hay una parte De los bananingos Que son en Twitch Bien Perfecto Esta persona Debe ser perfecta Estirme la buena Por favor Metemos acá Granada Granada Esto explota Por favor Que no pase nada Genial El fin me tiré bien esa granada Últimamente Me está haciendo muy mal Esta misión Final Y me sale bien Acá matamos a estos balas Y con las granadas Esta parte me salía Perfecto Últimamente Espero que me siga saliendo así Esta granada Mata a estos dos balas Esta granada Espero que mate Los tres del fondo Vengo por acá En las hierbas Esas hay más balas Les mandamos Y estos dos Acá lo deberíamos matar Fácil Me quedo este No Muy clean Recuerda una locura de tiempo Verde 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 como el pasto Verde como el pasto Verde como el pasto Verde como Skires 100% Verde Verde Que bien Que bien Che hablando Que estamos hablando De Yu-Gi-Oh De Digimon De Bajuan Todo eso Hay algún otro Así Que sea tipo De bichitos Algún anime O algún dibujito Que sea de bichitos ¿Cuál puede ser? Bueno Ben 10 Pero Ben 10 no es de bichitos Es más de De enígenas ¿Cuál es el enígena favorito de Ben 10? ¿Cuál es? Diamante Te arreglan que eh Diamante es mi favorito También No realmente Está entre dos Está entre Ultra T Diamante Ultra T era mi favorito Y el segundo favorito Mío es Diamante Es Ultra T Top 2 Diamante Ultra T era mi favorito Porque fue el primer Juguete Ben 10 Que tuve O sea yo Para que decían Hace un día Cable Tenía un juguete Ultra T Y fui Con el juguete Al colegio Y le tuve que preguntar A un compañero mío Cual es el poder De Ultra T Y dije bueno Ya está Me quedo con este Me muero con esta Yo tengo que ser Ultra T Ya está Me muero con esta Y por eso Era mi personaje favorito De Ben 10 Es duro eh Es duro Y mi segundo juguete Fue Diamante Y por eso Es mi segundo favorito Y después Por el fuego De cuatro guardazos Es la típica Que le gusta a todos Pero a mi no me ocupaba tanto Porque sentía que era Muy enorme el fuego De cuatro brazos Me parece como Fuego y fuerza Aburridísimo Me parecía aburridísimo Boludo Fantasmático Que cosa Saramay Un saludo a Agustín Estoy escondiendo Un saludo a todos a Martín Es un chiste Que quede claro Materia Gris Es el mejor No me la baja Materia Gris Siendo que no O sea Es inteligente Nada más Es como medio aburrido O sea Me interesaría Que tenga otro poder Y me va a ser inteligente Pero bueno Es increíble Estaría uno que existe El Omnitrix En la vida real Sería genial Sería épico Boludo Tú vas a coleccionar 10 alienígenas En un Omnitrix Boludo Yo después en Ben 10 No Ben 10 no ¿Cuál es la nueva La que salió Ben 10 Pero Ben adolescente? Cuando Ben es adolescente ¿Cómo es? Omniverse Yo ahí O Alien Force No sé Yo eso ya ni lo vi Boludo Tipo ahí debe haber más Alienígenas o no Imagino Pero eso ya ni lo vi Boludo Pero Ben 10 es un dibujazo Boludo Pero eso ya no lo vi Van a saber que Accelerator Es por Accelerate En inglés Sí, ya lo sé Accelerator Gran PJ también Gran PJ Benny Wend Che, no puedo guiarlo Vean que estoy Boludo Los sepulcros Amigos Esto es lo mejor Que me pasó en la historia El edificio Que tengo en esta espirran Es Invaluable Invaluable Muchachos Y después no sé Si hay otro Así como para elegir Personario favorito Estoy pensando Boludo Algún otro Así que tenga Tegados poderes O cosas así No sé si había otro Así típico Dragon Ball Z Bueno, ¿cuál es su persona Favorito de Dragon Ball Z? Mi persona Me mandé por cualquier lado Amigo No sé por qué flasheé Que era La misión final Y me mandé por cualquier lado Había que cagarla De alguna manera Igual De alguna manera La tenía que cagar Y fue Bueno, de la siguiente manera No, increíble Como la cagué No, me metí por cualquier ruta La puta madre que me parió Me meto el El tiempo que tenía A favor me lo meto en el culo Por hablar de Dragon Ball Z No, bro Calaveras en el chat Por favor Ya mismo De hecho Me meto por cualquier ruta No, el tiempo Que estoy perdiendo acá A mí me importa Que es un montón De tiempo Perdida Lo que estoy haciendo Es una locura De perdida No, es una locura Es una locura Es una locura No, porque como Me confundí de ruta Boludo Qué ratata Boludo No, ratata Es mi Pokémon Favorito Me parece No, no, no Qué mal que me mandé Boludo Más 30 para mí Más 30 100% Más 30 No, qué ratata Lo que hago de hacer Fue muy ratata De mi parte Demasiado ratata De mi parte No puedo que me confundí Los sepulcros Con Return to the Family Boludo Me confundí La misión de mierda Hoy estoy bastante bien Por suerte tengo Como margen de error Pero bueno Eh, gracias Bucombrigo Gracias por la nación Boludo Qué mala onda Boludo Que no me ha querido donar Pero gracias por la donación Te mando un gran saludo Pumbrigo Muchas gracias En serio de corazón Ojalá reflexiones Recapacita Viver Ojalá me volvase a donar En algún momento Pero te mando un gran saludo Guachín Muchas gracias Literalmente me enoción de aura La acabo de trolear mal Más 30 segundos Pero de mínimo Más 30 segundos De mínimo No, fue una locura El tiempo perdí A ver Tiremos la nada acá Se le va a morir a estos guachines Que no me disparen Me quedó uno vivo No pasa nada Siempre me quedé ese vivo Deberías tirar mejor esa granada Me parece una manera Para que matara a los tres Y que no me quede uno vivo Porque siempre me queda uno vivo Es un pijazo así Ahora Ahí se muere Estamos ¿Qué va? ¡Pumbrigo! Eh, gracias amigo Gracias por otra Por otra donación Para mi soda, boludo De hecho me quedé sin sodas ahora Me tengo que comprar más Así que me viene joya, boludo En serio, pumbrigo Gracias por la donación Gracias por aportar para mis sodas Para que yo siga haciendo récords como este Y estirran tan maravillosos Te mando un gran saludo, pumbrigo Muchas gracias por la donación En serio, de corazón, guachín Muchas, muchas gracias Gracias, papu Un abrazo gigante Eh Puta madre Qué palo de mierda Eh Ay, la puta madre Que me parió, boludo No te choques más Por favor, gracias Se llega para gastar el tiempo Pero bueno Se viene ahora, amigos Se viene el famosísimo ¡Es un salto! ¡De laburo! Perfecto, amigos ¡Perfecto! Perfecto, salen Tenemos ni peor acá Que me ha hecho en un auto Que es lo que menos quiero, porfa Y nos metemos Directamente al checkpoint ¿Tiene topo de mierda? Marco Rojo Che, no, paraí, no Me hubiese hecho bien Recuperé una locura, amigo Yo pensé que era más 20 Más 10 No es nada, boludo La ruta hice muy mal Eso quiero que lo sepan Le hice como el culo a la ruta No tiene sentido el tiempo Respecto a lo mal Que hice la ruta No tiene sentido, amigo No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno ¿Qué es ese Dragon Ball Z? Ah, mi profesor favorito Dragon Ball Z ¿Cuál es mi profesor favorito Dragon Ball Z, amigos? Mi profesor favorito Preparé las calaveras Es Gohan Gran Saiyaman, boludo Yo lo banco mucho a Gohan Gran Saiyaman O sea, banco que el chabón Sea re poderoso Pero se vio a la vida tranqui Es como, bueno, fue Me hago como Me hago un salame, ¿entendés? Me hago un pedazo de virgen Me siento muy identificado Con el Gran Saiyaman Banco mucho a Gohan Gran Saiyaman Siento que Menos mal que no se volvió serio Gohan Porque si no era un chupapija Boludo, si se volvía serio Yo banco que sea tan Como que sea inocente Que sea el boludo que tiene Que no es poderoso Pero realmente es re poderoso Como que lo banco mucho en ese aspecto Me gusta esa faceta de Gohan Aunque todos lo odian Esa faceta Hoy me encantaba, boludo Y después mi segundo Persona favorito Es Trunks Y mi tercer Persona favorito es Va Si, Trunks y Goten Me gusta mucho La fusión de Trunks y Goten Pero es Gohan y Trunks Y Naruto ¿Cuál es su ninja favorito? El mío de Naruto Es Daniel-san El ninja favorito No vi Naruto Menos mal Bien Ahora vamos a ver Estas dos cajas Tenimos por acá Bien Esta misión está siendo muy clean No sé si puedo recuperar tiempo Esta misión Haciendo la perfecta Itachi Kakashi Yo no sé la diferencia De Itachi y Kakashi ¿No son lo mismo? Ah no Itachi creo que es el oscuro Y Kakashi Es el profesor ¿No? Itachi es el traidor Y Kakashi Es el maestro Ahora si ir a laburar el campo Con el Momo Te hace dejar de hablar de animes Y estaría bueno Estaría bueno Estaría bueno Empezar a hablar de cómo trabajar Enseñar a mis viewers Cómo se trabaja Lo que sea Estaría mejor que enseñar Esta basura Que es anime Que no sirve para nada en la vida Pero bueno Ya saben ustedes Que mi contenido justamente Se caracteriza por ser contenido de basura Lo saben todos En el momento de entrar acá Personas favoritas de One Piece Vanna Mi persona favorita de One Piece Es oro Lo banco mucho a Zoro Siento como que es muy No sé Me hace correr mucho Vegetta de Dragon Ball La verdad Y es bastante lindo Dejiste eso y me dormí Banco Amigo No sé ni quién es Zoro Un saludo enorme a Zoro Les cuento una anécdota Una vez fui a una fiesta de disfrazo Vestido de One Piece Que bueno Es puro conocimiento Hay una par de fotos mías Vestido de One Piece De Luffy Y se acerca Un grupo de pibes Y me dice Luffy Mirá quién te trajimos Yo estaba así ¿Quién es? No Ni idea Dale boludo Tu hermano Zoro Zoro boludo No entendía nada No entendía nada No, no, no No, no Yo literalmente le decía No, mirá que Literalmente todas las personas Me nombraron algo One Piece En plan Che buenísimo One Piece No sé qué No sé Me hablaban de algo Y yo decía Yo estoy vestido así Solamente de onda Yo no doy One Piece Estoy vestido así Porque One Piece Me parece una basura Entonces para descansar a Luffy Me vestí así Pero realmente no veo One Piece Literalmente Esa aplicación En la noche esta De la fiesta de disfrazo La habré dado Mínimo cinco veces La habré dado Literalmente Me da una vergüenza A ver esa explicación Mirá que Igual te tiene que estar Te tiene que dar Un momento a estar vestido De Luffy Ya de por sí Pero la explicación esa Es peor Más calaveras en la vida Si no puedo creer Creo que puedo pasar esta misión Sin agarrar el chaleco Es una locura Esto No 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 Amigo Buenísimo Salió los santos A mí es increíble Igual no estoy en verde Pero me la sube El hecho de que No soy re piola Haber caído con todo el chaleco Siempre creo en todo el chaleco Y ahora me salió re piola Pero madre Me salió muy clean Guacho Demasiado No sabés si te viste Mil capítulos ¿Vale este? No está acá Explote la mierda Por favor ¡El salto! Del tejado El final del salto Ese fue muy clean ¿Vale este es mi celular? Hoy me descargué No sé Bueno Ya les conté amigos Que yo hoy Me salió en En el inicio De Twitter Un chabón que diseñaba Fondos de celular Y yo Como me pasa mucho De que no me puedo dormir Por Por estar con el celular En TikTok O lo que sea Dije ¡Uh! Un fondo de Luffy Y este es el fondo ¿Qué opinan del fondo que me voy a poner? ¿Les parece un buen fondo de celular este? No lo puse todavía igual Yo lo tengo el de Harry Styles Pero esta era la primera posición ¿Qué opinan? Está bueno Si está bueno para dormirse Y después Bueno después tenía este Que me pareció muy bueno también Está muy fachero este Boludo De hecho yo yo respeto máximo Está muy bueno este o no Bro Anka me pareció buenísimo Alto fondo Alto fondo Después este me pareció muy tierno Miren este Este es el moned ¡EU! Se da la moneda de ternura Se da la moneda de ternura ¡Aaay! ¡Aaay! ¡Qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Ay! ¿Cómo estaríamos en la pancita? ¡Squirrel! ¡Squirrel! ¿Te veríamos en la pancita todo el día? ¡Qué tierno! Después Esperen 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 ¿Se da la moneda de ternura? Miren esto ¡Ay! ¡Bulbasur! ¡Ay! ¡Qué tierno que es Bulbasur! ¡Ay! ¿Quién es el El pichoncito más lindo? ¡Ay! Después tengo este Ya me pareció tierno Pero es un grandote ya este Estoy en tres de fondo también Y este es el último fondo que tengo Yo también Para dormir este Es oro Para el que no lo conocen Es el hermano de Luffy ¡Sácalo! Nada, bueno Tengo esos Esos son todos mis fondos Se me cargan los fondos ¡Che! ¿Subí el arma de asesino? ¡Uh! No estoy en la mierda Bolu No voy a programar No, para atrás No se sube el El arma de asesino No, en la mierda ¿Llegarás a subir el asesino? No llegaré Por favor, subila Déjame ir a parar Por favor ¡Asesino! Bien, menos mal Voy a mirar Dios, boludo Menos mal ¡Dios, boludo! ¡F***, estoy pasando! CJ, tenemos que ir a la mano Esto es LSBT No ¡Hey! ¡¿Qué mierda?! ¡Todo alto! ¡Vamos a matar a todos! ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos a entrar! ¡Oh, no! ¡Vamos a morir! ¡Oh, no! ¡SOL page, Smoke! ¡Slow down! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Aargué! 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 No se escucha el miedo Me ven en la mano No se escucha el miedo en la mano ¿Por qué estoy en verde, amigos? ¿Ustedes piensan que voy a terminar el espirran de los santos? ¿En verde o en rojo, amigos? Es buena con la suya, amigos Yo creo que en verde, 100% O sea, me veo muy enchufado Estoy enchufado a 2.20 100% Y eso que queda Badlands En Badlands, amigos Se viene la verdadera La verdadera se viene en Badlands 100% Confíen, confíen en mí ¿Qué hay que ver a confiar, amigos? Confíen en mí Confíen en mí Yo como acá No me tengo que ir a la onda del checkpoint Cúmpame su otra, hermano Y estamos Falta el crasheo No se llama la leche, guacho Estamos felices No pasó nada Voy a traer el crasheo, guachín Voy a traer a la mala, guachín En serio Sos un hilo, guachín Ese señor Tiene un Un timeout o algo Porque como uno me dice Vamos a enterrados a ver la Fórmula 1 Yo Les soy sincero, amigos, eh Yo creo que nunca iría a un lugar a ver Fórmula 1 Siento que Digo, dijo No podemos confiar en alguien que no confía en nosotros ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Puedo de mierda? Bueno, ¿qué voy a decir? No iría a ver Fórmula 1 Yo o esas cosas A no ser que me inviten Ponerlo que esté en el lugar Y capaz pinta No sé, veo que es barato Y va a dar pinta A ver qué onda la Fórmula 1 Pero tiene que ser muchas coincidencias Pero nunca me llamaría mucha atención En la Fórmula 1 Y la razón Es porque Siento que no es un deporte Para ver IRL Siento como que no Se entiende nada Como que es solamente Un auto pasar a cierre Pero realmente Como que no puedes ver bien Las posiciones O no puedes ver los highlights De como un auto Sobrepasa a otro O lo que sea Como que lo que más ves Realmente es un auto haciendo Porque O sea Pero no porque Le estén tirando beef A las personas que vayan a verlo O sea Supongo que a la gente Busca el sonido No sé Pero como que siento Que es un deporte Que se ve en la tele No es un deporte Que se ve IRL Siento que IRL No tiene mucho sentido verlo En cierto punto O sea No me parece Mal el deporte Me parece Que no es un deporte Para ir a ver IRL Siento que no se entiende de nada Después de los highlights Te parás todo ¿Entendés? Lo único que dice Es un auto haciendo Y nada más Y me la baja eso Capaz Es una pavada Y capaz Me dice Uno me quiere corregir En el chat O lo que sea Y me quiere poner mi lugar Me gustaría igual Me gustaría que alguien me diga Che van a ver Así no es Y me explique como es La puta madre Que me parió ¿Qué fue el hijo de puta Que dijo que Se me ha grasheado O algo así? ¿Qué fue el hijo de puta